1, 2, 3, ahora Sin duda esta tarea del servicio público es una paena extraordinaria que requiere voluntad, que requiere compromiso, que requiere sobre todo la entrega total para manejar los asuntos que vive nuestro país Yo creo que la identificación con las figuras políticas electas que se convierten ya en servidores públicos tienen que tener sintonía y comunicación con su constituyente en todo momento Así que le agradezco la disponibilidad de nuestro representante Domingo Torres de estar aquí y ubicarse en nuestra plaza de mercado a todo su personal, a todo su equipo de trabajo no solamente aquí en nuestra área, sino en San Juan para atender los reclamos de nuestros constituyentes Qué bueno que nosotros podemos colaborar con él para que se pueda hacer esta dinámica esta combinación, esta alianza de los gobiernos municipales y la Cámara de Representantes para tener la presencia aquí de cualquier elección a veces no solamente tiene que estar el domingo, está su gente aquí trabajando que debe decirte, es uno de los éxitos que nosotros hemos tenido y es una de las primeras cosas que le decimos a los legisladores cuando comienzan rodeate de gente buena no igual que tú, mejor que tú no vea sombra hay gente que ve sombra en la política no puede ver sombra en la política, ni en los negocios trae gente mejor que tú y el equipo de domingo es de primero tiene gente buena y yo sé que cuando él no esté aquí, que esté haciendo sus gestiones pues la gente va a estar aquí, dando servicios, resolviendo problemas y es un equipo de trabajo o sea, la Cámara de Representantes es una familia nos protegemos trabajamos siempre en equipo y verdaderamente somos pocos, pero somos todos espantanos y trabajamos para el beneficio de todos los puertorriqueños y la forma de hacerla no es desde el marmo es desde la comunidad y por eso es el hecho de que estamos inaugurando esta oficina es un paso importante para garantizar un buen servicio y que el mensaje y las causas de la gente que viene aquí a solicitar algún servicio, alguna gestión se puedan realizar para mí es un honor es un privilegio inmenso estar aquí en la ciudad que me vio nacer que me vio crecer y que me vio hacerme a mi querida ciudad de Juana Díaz como me comprometí en la gesta para poder llegar donde estoy lo cumplí y aquí estoy en las puertas de mi casa en Juana Díaz gracias a mi alcalde a mi gran amigo de siempre de luchas por darme la oportunidad y darme ese espacio en esta plaza del mercado de poder ubicar un centro de esperanza como le hemos llamado a las oficinas que hemos tenido la oportunidad de abrir igual que en Ponce son centros de esperanza donde las personas van a poder llegar y van a poder dirigir y van a poder explicar cuál es su situación y con mucho gusto y con mucho placer nosotros los vamos a guiar que nos va a dar y con mucho gusto y con mucho gusto y con mucho gusto